Muy buenas tardes, queridos compañeros del grado noveno, décimo y once a nuestros invitados especiales y maestros. Yo les voy a leer sobre la meditación sobre la Carta García. Después de leer detenidamente la Carta García, me nace a un concepto sobre la obra. Resalta la importancia desde la reflexión en el hombre como una de las características importantes que nos ofrece la dignidad de persona, permitiéndonos pensar detenidamente en algo con la finalidad de sacar conclusiones y así disponernos a actuar sin equivocaciones y si fallamos, levantarnos de nuevo con optimismo y lograr el propósito. El joven B, al final del almuerzo, mientras comentaba la guerra de la independencia de Cuba, exclamó El verdadero héroe de esta guerra fue el que le llevó la Carta García. Esa hermosa frase, salida de los labios de Berto, iluminó como un rayo la iluminación del escritor. Sí, exclamó. El joven tiene razón. El héroe es siempre aquel que en cada momento ejecuta con precisión a su obra. Y entusiasmo lo que tiene que hacer. El que lleva la Carta García, el Berto, corrió a su escritorio y de un tiro escribió su famosa Carta García y la envió a la revista Finstern. La Carta García impulsa a los inactivos y pesimistas a estar en la búsqueda continua de García, a ser como rojo ante dirigentes, limitándonos en decir lo hay. Con actividad positiva y con la fe en Dios de que sí lo van a lograr. La Carta García es una obra digna de el ojo. Nos invita a ser ingeniosos, a hacer el esfuerzo de crear algo que nos motive y ayude a mejorar las condiciones de vida y la de los demás. Que por difícil que veamos las circunstancias que nos agobian, seamos capaces de encontrar las soluciones para modificarlas y contribuir con la transformación del mundo. La Carta García nos invita a encontrarle el sentido a la vida, prestando un servicio a los demás. Ayudando en lo que se nos pida que hagamos, si lo que nos sugiere va inclinado hacia la idea del bien y hacerlo con amor. Recordemos que cuando buscamos a García, ayudamos a otros y la recompensa es agradable. La Carta García es la amplia puerta que conduce al éxito. Está delante de todo campeón sediento de triunfos, esperando que con sacrificios y perseverancia lo encuentren para darle honor, paz y gloria. La Carta García es una excelente obra que ayuda a transformar la vida de muchas personas que han visto en sus días la oscuridad de la frustración y del fracaso y que pueden estar afectados por la falta de iniciativa, creatividad, negligencia y responsabilidad, pesimismo y pereza. Lea cuidadosamente esta sabía obra, medite sobre ella y tírese con la fe y eleva una plegaria pidiéndole a Dios sabiduría para soñar y accionar con entusiasmo, positivismo y gran esperanza en que su santísimo nombre con estará suyo. Séptimo, recital poético.